¡Muy bien gente linda! ¿Cómo están? Estamos en uno de los sectores maravillosos de nuestro Valle Aconcagua. Estamos acá en el puntapié inicial con este maravilloso tren del recuerdo. Estamos específicamente en el sector del Escorial, en la Viña del Escorial, así que les invito a conocer estos atractivos turísticos del Valle Aconcagua. ¡Muy bien gente! ¡Muy bien gente! ¡Mi整da, mierda, 색y mantequiputar antielor Elle mantequiputar antielorvästar ¡Métale, cepillo, métale, cepillo Métale se pija, métele cacao, métele cacao, métele cacao, métele cacao. Vaya vayaba, vaya vayaba, vaya vayaba, vaya vayaba, vaya vayaba. Vaya a la mesa, vía mía. Vaya con los indigas. Vaya, todos los enamorados, vaya. ¿Para quién está y tanto? Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con tu portilla Primero tu cariño y volatría ¡Hey! ¡Esa es la cosa y nos fuimos a los lagos del sur en mi alma! ¡Ay, ay, ay! Pirihueco, Villarrica, niñas pobres, niñas ricas Los ríos y lagos y las encenadas, los botes a vela y las empanadas mi alma ¿Y por qué las empanadas, cuyao? No tienen nada que ver aquí, pero hay que alargar el verso de alma ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pirihue, pirihueco, panquipuchi ¡Ay, ay, 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 bien! Calasquén también, riñigüe Con la voz, con la voz, los melos bellos ¡Ay, ay, 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 bien! Como el Gran Lago de Andihue ¡Ay, ay, 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 bien! Pirihue y con panquipuchi Todos los santos tienen, allá va, verde esperanza El que bebe de sus aguas, allá va, todo lo alcanza Allá va, allá va, allá bien, allá va, verde esperanza Todo lo alcanza y sí, allá va, lago Rupanco Está cerca del Pueblo, allá va, lejos del rango El lago Villarrica, allá va, allá va, cosa más rica Ay, 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 ya se trata el rango Bueno y, ¿cómo estuvo en el casino? Mal, po, me reconta, mal Lástima, podía haber hablado con Joel, pues aquí lo hubiera firmado Sí, pero hasta más chaplina ahora no pasa ningún dato Bueno, para consolarlo, yo lo voy a convidar ahí a Curacabí Vamos a parar un ratito, hay una chicha de la calda, Lesslie No me di Parece jugo de huesillo Ahí se concorre la cucha Perfecto, cuéntenos cómo ha sido para usted estar acá en la Viña del Estorial en este Tren del Recuerdo Bueno, la verdad que para nosotros, para mí como alcalde de Panquehue estamos felices porque después de mucho tiempo el tren vuelve a Panquehue y no solamente una vez, ya creo que esta es la cuarta vez que tenemos el Tren del Recuerdo con vecinos, con gente que viene desde Santiago, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos hoy día con nuestra comuna es poder vender lo que tiene Panquehue Panquehue que no sea solamente una comuna de Paso sino que podamos vender el turismo que tiene Panquehue Tenemos muchos, tenemos cinco viñas, seis balnearios somos la capital de las viñas y de los balnearios de la región de Valparaíso y la verdad que también tenemos la posibilidad nosotros como Panquehueinos de poder subirnos al tren El tren llega acá, ¿cierto? Se bajan los pasajeros que vienen desde Santiago y subimos a la gente de Panquehue con un viaje maravilloso de muchos recuerdos a la ciudad de Los Andes ¿Viva Chile? Por supuesto, viva Chile, viva Panquehue viva la gente, viva el pueblo Yo creo que lo más importante hoy día es que nuestros vecinos y vecinas disfruten de sus fiestas patrias y qué mejor que hacerlo acá en la Viña de la Escorial con esta fiesta maravillosa Soy creadora y estoy aquí con mi emprendimiento en la tendería ¿Qué es lo que hay en la tendería? Mira, traemos quesitos, productos en general del sur quesitos algo diferente que no se ve acá y lo que es charcutería traemos de Purén, de Valdivia estamos trayendo de Curacautín, de San Carlos así que, puras cositas ricas por acá No sé, por aquí está acá en la Viña de la Escorial el día de con este tren del recuerdo que tiene tanta emoción y tanta gente de la comunidad La verdad que no es primera vez que venimos lo pasamos increíble la gente nos ha recibido muy bien y bueno, los productos se venden solos en realidad nosotros somos como un valor agregado pero no espectacular Ya, no, mira, nosotros somos, la verdad que trabajamos mamá e hijo, ya y somos dulceros de la ligua, ya en esencia somos del Sindicato Canastero Panamericana Cinco Norte y trabajamos todo el año en la ligua y trabajamos en ciertas ferias itinerantes ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gonzalo Tapia el de mi madre es Luisa Barca Ya, perfecto ¿Hace cuánto tiempo se dedican a este rubro? La verdad que nosotros somos la cuarta generación en este caso de dulceros de la ligua La abuela de mi mamá en este caso la señora, la abuela Dora Lisa ella fue una de las primeras que empezó a fabricar el dulce en la casa después de la receta de las monjas cuando fueron traspasadas de las monjas a las familias ella fue una de las primeras que empezó a fabricarlo en las casas Ya, después la generación de mi abuela, mi madre y yo ya vendría siendo la cuarta generación Estamos sumamente contentos, felices de la participación que tiene el Tren del Recuerdo en esta zona, Panquehue Este es el cuarto viaje que realizamos en conjunto con EFE la Asociación del Patrimonio Ferroviario además la Municipalidad de Panquehue así que felices nosotros de poder realizar este viaje ¿Se va a hacer extenso a otras piñas del valle? Es la idea Ya tuvimos un viaje anterior también a la viña Sánchez de Loria ahora ya segunda vez que estamos o tercera ya en el Escorial así que feliz, nosotros felices de poder participar también y que la gente también disfrute de este tren turístico, Tren del Recuerdo tenemos salidas todo el año una vez al mes es a Limache el resto de fines de semana tenemos a San Antonio y los ocasionales acá a Panquehue el Valleda Concagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!